Cuando te convencen Cuando te piden una mordidita Tu compa bailando Cuando te paran los tránsitos Cuando no pueden contraambiente Cuando quieres cantar Cuando se vienen las tormentas Cuando hay campañas electorales Cuando vas por una caguamita Cuando agarras una langosta Pa' que crea que no duele una langosta Vamos a ver si duele Nah, no duele Métalo usted pa' Métalo en aquella No, si duele listos Ay, a... Si duele listos Cuando te casas en un todo incluido Pop, te casas en un hotel all inclusive Cuando te compran una paleta Cuando te roban tu queso amarillo Esta es la guerra Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a... Mi hermano y a toda su problema Conmigo no hay parentescos Cuando te la aplican Si traes 10 pedos en tu bolsa ¿De quién son? Pues míos, güey Si traes 10 pedos en tu bolsa ¿De quién son? Pues míos Si traes 10 pedos en la boca ¿De quién es? Tuya Tu amiga la tenista No, mira, güey Pero no, no te pagues, güey ¿Cómo te pagues? Güey, pues te la hace por primera clase No, pero güey Bájame una pelota Ay, qué... La casa de mi compa ¿Por qué pasan por la sala de Maluma, güey? Qué pedo, güey Cuando te invitan a cenar Como se arregló A donde la traje a cenar, pasa Qué legarte, mi pa Algo bien Aprovechito Cuando te mandan un saludo ¿Le puedes mandar un saludo a Eddy, por favor? Eddy, fue para Eddy Ponte a trabajar, hijo de... Cuando andas crudillo No todas las batallas se pueden ganar Ya es hora De la retirada Cuando te regalan unas flores Cuando pones el karaoke Cuando partes el pastel ¿Propa, le puedo meter el dedo? Ya cuando nos tomemos la foto Ah, bueno Sí Cuando te meten al bote Tío V, ves la final de la Liga MX en el bote El arqui pirata Me compro un dron Y ahí andaba yo Haciendo mis primeras pruebas de vuelo Hasta que veo a un trabajador muy quieto Y digo, ah, chinga Y me la acerco con el dron Y digo, ah, mira qué tal Ahí síguele, papi No hay pedo Como sea, te pago el viernes Cuando se arruinan tus vacaciones No mames, güey No mames, viste sargazo No, no mames No, no mames, güey No, no mames, güey No, no mames, irá, güey La mejor actuación Oye, estás sudando mucho ¿Te sientes bien? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Maradonio! ¡El pie! ¡Junior! ¿Qué pasó con la torta? ¡Órale! 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 El Chaco se perfila Es un momento de enorme, enorme ¡No respiren! ¡Cállate! Azul se salva Última oportunidad El Chaco tira y... ¡La falló! ¡La falló! Cruz Azul Los antros en mi país Cuando llevas serenata El silencio invadió todas las casas de Italia Sobre el campo Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra No era una simple imagen de derrota Era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora Sobre un campo de fútbol En sus ojos podía verse la tristeza infinita La representación de un sueño frustrado Cuando eres old money Oigan, díganme que no soy el único loco Que se vista así De old money Para ir a la tienda Vean hasta me voy a llevar mi perfume Mi chica de un mojo Los americanistas ahorita Soy americanista de corazón Aquí estamos todos Vean Americanista No era penal No se vale que el árbitro Ensucie el partido así de esa forma Por eso nos tachan de rateros Los maestros en mi país Los voy a dar chance El examen va a ser en parejas Entre ustedes y Dios Los políticos en mi país Los músicos en mi país Vamos a tocar tres horas ejidas al Así que vamos a prepararnos Las mochilas del futuro Tocó mochila creativa Hoy tocó mochila creativa Y esta es la mochila del compañero La pregunta es ¿Cómo meter los libros? A ver muéstrenos por favor ¿Qué les parece? No se meten Ya se le cayó el carrito Muy bien Muy bien ¿Y si está resistente o qué? A ver dale golpes Está buena todavía Cuando eres desesperada Voy enseguida No fue cierto Un segundo Uno Dije que ya voy ¿Qué le pasa a este país? Nadie dice la verdad Cuando andas pensativo ¿De dónde vendrá la palabra pantalón? Pantalón, pantalón Porque va de la panza al talón Cuando andas bien pipiris nice Estoy bien pipiris nice A un kilómetro de mi casa Acá hay unos perritos ¡Pichirilo! ¿Cómo que guau? Cuando no traes varo Eh, todavía tienen espacio en la loza ¿No? Sí, porque ¿A cuánto el plato? ¿A cuánto el plato? De hecho vacíale media botella Y nos dices cuánto es Que no sea todo el cantarito Ahí traigo un square Yo lo relleno De hecho quítale las naranjas Y ya me dices ¿A cuánto es? Y sin el hielo Y sin la cucharita Y ahí traigo vasos de plástico Que queden unos 50 pesos Aprox Mis compas chambeando Cuando cantan en el rosario Cuando tu hermano se va de la casa Mi hermano se va de la casa Y me deja esto Chavo Ya me fui Voy a cumplir mi deseo de viajar Y tener aventuras Algún día sabrás de mí Y de mis grandes éxitos Adiós para siempre ¿Te quiere? Don Ramón Cuando mandas una nota de audio Sorry que no te contesté Lo que tienes que hacer es Eh Lavar bien el pollo Pero ponle poquita pasta de dientes Al pollo antes O sea para que Como que se quite lo No sé Así como fichi Pero no el pollo O sea ponle pasta de dientes Cuando va salve Arriba el pollo Loco Arriba el pollo Perdí Arriba el pollo Tentoki Arriba el pollo Al rodonero Que te planche un coche Que te lleve el tren Que te muerda un perro Que te cuelde un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La 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 Los ADN La 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 Oww Oww